¿Cuándo te sale más a cuenta usar té usual respecto a la té casual? Día completa. El tercer paquete de medidas anticrisis anunciado por Pedro Sánchez el pasado día 27 implicará algunos cambios en las bonificaciones del transporte público de cara al 2023. En el área metropolitana de Barcelona, la té casual, título de 10 viajes, pierde su rebaja del 30% y volverá a costar 11.35 euros en su tarifa de una zona. Así pues, el billete que sustituye a la té 10, la más demandada del sistema tarifario integrado, cuesta solamente 8,65 euros menos que la té usual. Tarjeta de transporte unipersonal que ofrece viajes ilimitados durante un mes y cuyo precio para una zona se mantiene en 20 euros al recibir la bonificación del 50% del gobierno. De igual forma, la té jove, billete trimestral de viajes ilimitados por 40 euros, una zona para menores de 25 años. También se sigue beneficiando de las ayudas aplicadas desde el pasado 1 de septiembre. Tal como confirmó la Autoridad de Transporte Metropolita, ATM, en un comunicado emitido el pasado 28 de diciembre. 18 viajes al mes El cambio de precios de la té casual ha provocado que muchos usuarios se replanteen la rentabilidad de este título respecto a la té usual. Desde el 1 de enero, el nuevo precio del título de 10 viajes es de 11.35 euros. Con lo que cada trayecto tiene un coste de 1,14 euros. De esta manera, a partir de los 18 viajes, 20,52 euros, ya resulta más conveniente hacerse con la té usual, la cual permite, además, viajar sin límites. Para más de una zona para aquellas personas cuyos desplazamientos se den entre estaciones de más de una zona. Los precios para la té casual son 22,40 euros para dos zonas. 30,50 euros para tres zonas. 39,20 euros para cuatro zonas. 45,05 euros para cinco zonas. Y 47,90 euros para seis zonas. Por su parte, los precios de la té usual siguen siendo de 26,95 euros para dos zonas. 37,90 euros para tres zonas. 80,90 euros para tres zonas. 46,30 euros para cuatro zonas. 53,10 euros para cinco zonas. Y 56,90 euros para seis zonas.